Imponiendo su juventud y talento Alma Solari La Guamachuquina Corazón Con producciones Chicoca Ese chico que me está mirando Me gustan sus ojos de café Siento que me estoy enamorando Mi corazón busca su querer Él con su elegancia me fascina Me gusta su forma de andar Cada vez que pasa Él me mira Con sus lindos ojos de café Para los chicos de moda Ojitos color café Él con su elegancia me fascina Me gusta su forma de andar Cada vez que pasa Él me mira Con sus lindos ojos de café Qué tal encanto de ese chiquillo Tiene los ojos color café Es muy bonito y cariñoso Me gusta todo, todo de él Qué tal encanto de ese chiquillo Tiene los ojos color café Es muy bonito y cariñoso Me gusta todo, todo, todo de él La Chicoca Manía Continúa Se o no Wilma Contreras Y ahora Con Alma Solari Para que goces Para que bailes Así, 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 así Siempre con producciones Chicoca El sello rojo y blanco Como buenos peruanos Y ahora En el norte, en el centro, en el sur En la costa, en la sierra, en la selva Alma Solari Te conquistará Ya lo verás Ya lo verás Así se goza Suavecito, mapeito Qué bonito Y dale, y dale así Y dale, y dale, y dale